Yeah, desde Pecados Family Records, es el Pitbull, LDK Music, yeah Wacha, traigo el plan de hacer la gacha, si habla de pelotas llego el dueño de la cancha Van a topar conmigo, dudo que pidan revancha, el rey del fuego mijo suélteme toda su escarcha Se preguntaron si soy bueno, ya lo verá en la marcha Suéltale un ritmo al perro y verá pa' si no se mancha No es por presumir, siempre me pasó de verga, pero no es que yo lo diga, se trata de que lo entieras El más pesado, anoté metro touchdown, traigo nueva reta y todavía no me han sacado El terreno controlado, en la letra bien fletao, y me guachan de rol tranquilo en el jet ha tumbado No pite, si le estorbo mejor a rebase, traí el bate en la mano y hoy ya me robé la base Pase lo que pase, yo ya no suelto el micro Y esta vez traigo a Sebas y su lady aquí en mi equipo S-I-P-I-S, motherfucker Mira como yo me muevo, sobre el instrumental tiro veneno Tus rimas básicas en corto las quemo, flow real forjado en el mero guero Tal vez empiece algo lento, pero en corto que llega a Sebas portando cadenas Cayendo las perras con una voz letra, susurrando letras, ya voy a ser carpetas El ojo la meta, vengo a ser estrella que en la piedad dejaré mi huella Soy el morreno de gero, se tomo culero, subo de nivel Solo me meto en los pibes y van a ver que como yo no pueden ser Ya pasé por enfrente de ti y ni siquiera me pudieron ver Estamos con el pique y bien para dos grabando en el mero cuartel Shout out para la Alexis, shout out para Rafita Les mando un saludo que vienen con todo y con su mejor lírica El cypher es con su lady, el pibull también se la rifa Traficando buena calidad de aquí en China Hey wey, todo lo bueno yo lo tengo aquí He estado malandro y yo lo conseguí Rifándome así, toda la rompí Todo neta que me sale fácil y dices que sí Bueno primo, bueno primo Tirándole a capela, merca que sale pues de la buena Bueno, bueno, tú espera, yo me aferro, estoy entera Ando tirándole a capela, merca que sale pues de la buena Bueno, bueno, tú espera, yo me aferro, estoy entera Mírame bien, mírame bien, mi hija que lo que, como la quiere Mírame bien, mírame bien, mi hija que lo que, como la quiere Mírame bien, mírame bien, claro estoy al 100 Ellos lo saben, ey, lo reventé Y no sé qué fue, wey Mírame bien, claro me late, ey, me la rifé Mírame bien, 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 mí